Vienen a componer las tuberías rápido, esperan que pasen los accidentes para que se vean las cosas. Ahí se fue, se entró rápido. Y ahí no hay cortesía, el hombre viene cargado, pasa un camión, no le da el pase, el hombre tuvo que hacer a la orilla, se fue en el hoyo. ¿Y venía cargado? Cargado, viene entrando el primer viaje de Tonalá. ¿A qué hora fue? Como a las 7, a las 7 y cuarto. 7 y cuarto, 7 y media por ahí. ¿Cuántos venían en el bus? 70 pasajeros. ¿De dónde? De Tonalá, Morazán. ¿Siempre hacen este viaje hasta ahora? Siempre hasta ahora, normal. ¿Y se estaba deteniendo o iba circulando? Iban a hacer parada aquí, como siempre paramos aquí en el redentor, paramos ahí. Íbamos despacio, ¿eh? Si éramos unión más rápido, Si era así o más fuerteado, digo, ¿eh?